hola lindas bienvenidas a este su canal de moda hoy chicas les voy a hablar cómo mirarse fabulosa con un estilo elegante sentirse bien y lo más importante segura de sí misma lo que sí sabemos chicas que en este mundo cada mujer tiene su propio estilo cada quien al final de nosotras combinar nuestras prendas le damos ese toque que siempre tenemos especial cada una de nosotras puede ser la combinación podría con unos zapatos o incluso los bolsos que cada quien tenemos nuestro estilo de bolsos a uno le gustan los bolsos pequeños a otras nos encantan los bolsos medianos peludos o grandes y eso ya varía de cada quien también el color chicas en los accesorios que podrían ser en unas gafas negras azules o igual que los bolsos que vemos mujeres que le gustan los colores neutros bolsos negros beige blancos y otras que se nota que son más atrevidas que los vemos con unos bolsos hermosos coloridos ya sea en amarillo en rojo en azul verde cada quien chicas incluso también como les había platicado anteriormente en el calzado vemos unos zapatos coloridos también que es otra cosa los accesorios los collares hay mujeres que son amantes de las joyas las vemos con esos collares grandes a otras prefieren los collares pequeños diminutos o si no simplemente nada unos aretes pequeñitos o incluso una pulserita o igual un montón de pulseras vemos ese estilo chicas que andan un montón de pulseras los collares y eso es también como les digo cada quien lo más importante es que seamos felices con lo que llevemos puesto siempre y cuando no caigamos en la ridicule chicas y esto chicas aplica para todos los estilos sabemos que hay estilos casuales unas mujeres más modernas otras que le gusta el estilo bohemio tantos estilos que hay y cada quien lo aplica como les digo a su forma de vestir las que van a la oficina chicas tienen su estilo generalmente usan zapatos de tacón alto ya sean abiertos o cerrados usan bastante falda vestidos más formales no tan casuales y otro tipo de trabajo también las que van más casuales que pueden ser con zapatillas con tenis con zapatos bajos las bailarinas que le llaman cada quien chicas tiene su estilo no importa cómo luzcan lo más importante es que siempre se vean elegantes ya sea como les había dicho con tenis o incluso con tacón alto sabemos también que cada mujer tiene sus colores favoritos sabemos qué colores nos van bien con nuestra piel no todos los colores nos lucen chicas y uno tiene que estar consciente y saber qué colores son los que nos van a ver fabulosas y los que no cuando uno se pone por ejemplo una blusa de x color uno inmediatamente se ve en el espejo este color si le favorece y así chicas vamos nosotras encontrando el color adecuado para nuestra cara para nuestra piel cada quien sabemos los colores nos al principio no sabemos cuáles son en lo que va pasando el tiempo chicas cuando ya es la hora de comprar blusas generalmente no vamos a comprar el mismo color bueno eso debería de ser no estar comprando por ejemplo si usas el color negro 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 nunca te vas a dar cuenta cuál es tu color que te favorece aunque el negro te quede bien pero necesitamos tener como una variedad de colores para saber cuáles son los que nos quedan bien entonces a la hora de ir a comprar ropa chicas intentar de usar otros colores no les estoy diciendo que lo compren y después lo van a probar en la casa al contrario probarse todos los colores todas las blusas de todos los colores que se encuentran y ustedes se van a dar ahí cuenta cuál es el color que les queda bien y así uno va comprando y se va dando cuenta sus colores favoritos y sus colores que realmente nos van a hacer vernos bien algunas veces cometemos el error de decir tal color no me gusta pero en realidad no lo hemos probado y lo digo porque a mí me ha pasado siempre antes yo decía el color rojo no me gusta en la ropa no queda bien pero yo jamás lo había probado nunca había tenido ninguna prenda de color rojo ya sea en blusa en pantalón o en ropa interior nada nunca había tenido el color rojo pero eso sí siempre decía no me gusta el rojo y porque lo decía no tengo ni la menor idea hasta que un día chicas para un cumpleaños una amiga me regaló una blusa en color rojo vino y cuando la vi el estilo me gustó porque era sencilla pero era hermosa y la tela me encantó pero lo primero que dije color rojo vino bueno la me la voy a probar miren cuando me la puse me encantó tanto porque sentí que ese color daba con mi tono de piel bueno para no hacerles largo la historia al son de hoy ahora digo que uno de mis colores es el rojo y esa blusa chicas me la ponía me la ponía le di uso que no se imagina incluso mis hermanas siempre me decían préstame la camisa roja que te luce y que te hace verte bellísima así me decía es que te quedan bella entonces hasta me la pedía y yo esa camisa y cualquier evento que tenía que ir la camisa roja no me la bajaba no me la quitaba entonces y yo decía porque yo pensaba que el rojo no era para mí sino que lo había probado entonces tenemos esa mala idea chicas de estar diciendo algo y que nunca lo hemos probado eso está malo primero probarlo y si uno ve no me queda no me luce me queda fatal no usarlo pero no decirlo sin haber probado entonces lo más importante es probar las cosas probar los colores igual en los estilos chicas hay estilo de pantalones que uno puede decir ese estilo no me luce no me queda y no sabemos si va a ser nuestra prenda favorita en los estilos también yo era una de las que decía que los pantalones anchos no me quedaba cuando probé por primera vez los pantalones palazos me enamoré son mis pantalones favoritos son tan cómodos chicas en verano sabemos que aparte que son elegantes son fresquitos son cómodos entonces es otra cosa lo que yo he aprendido que uno no tiene que hablar sin primero probarse eso y eso me imagino que es en en todos los aspectos de la vida de uno chicas no hay que andar diciendo no me gusta sin probarlo en la comida no me gusta tal comida sino uno ni lo ha probado así que a probar todo y a después de eso tomar la decisión y decir sí o no así chicas que para mirarnos fabulosas tenemos que estar felices con lo que llevemos puestos y estar segura con las combinaciones que hacemos gracias lindas por su atención y recuerden que cada una de ustedes es una musa de estilo impotencia y compartamos nuestra pasión por la moda hasta pronto